Yo entiendo la foto, gente Yo entiendo que al final, en una relación de pareja Cuando se llevan ya mucho tiempo, hay mucha confianza Y también creo que eso es lo que mola, eh Que sinceramente, yo no soy quien para juzgar nada Pero a ver, hacer esto en público Me parece un poco exagerado, en plan Vamos, no sé yo si Shiro tiene algún problema Pero yo creo que la polla de Shiro se mantiene sola, ¿sabes? No hay que agarrarle a la polla de esa manera En plan, no hace gracia como que tiene la mano pegada a la polla Parece que tiene la mano pegada a la polla con pegamento Y no pueda moverla, tío Y pone esto por encima para que no se note, ¿sabes? En plan, el típico de, corre, corre, hazme una paja Que pone bastante cachondo aquí en público Y dice, no, pero lo van a ver Y dice, Shiro, no te preocupes, yo lo tampo Y pone a su aire así Gente, no hay mucha enterración ¿Quién no se ha hecho una paja en mitad de la iglesia? En una boda o en un bautizo No me jodas, gente, ahora ¿Quién no se ha caca una en un bautizo? Aquí todo el mundo habla y tal, jaja, xd ¿Quién no se ha caca una en un bautizo? Werdy, que estoy con mi familia Ya, coño, pues por eso no va a estar solo Hombre, si estás solo en un bautizo, raro En un McDonald's más de una ha caído Tío, ¿qué porcentaje de gente se hará masturbado en un Burger King? De cada cuánta gente que va a un Burger King se masturba a alguien De cada 10.000 A mí me han ramido el culo en un Burger King Yo me corrí en la carne de Burger King Luego todos vosotros fuisteis a cenar Echo Jungula, ¿sabes dónde ha empezado? No arriba, ha empezado abajo Porque Echo, empezar solo no es nada típico ¿Verdad? Viene Belves para arriba, tío Puedo dejar que se puse para mí Y buscamos un gankeo en 20 segundos, así Sí, vamos a buscar gankeito de Belves después Vamos a ser inteligentes Vamos a jugar con la mente y con el pene Buen tradido por su parte Lo único malo es que si viene Echo contra Gank ganan, ¿eh? Tenemos que ver a Echo Si vemos a Echo está muerta Estamos muertas Sí, venga Bueno, me vale, me vale, me vale Me sirve, me sirve, me sirve, me sirve Voy a poner de well played, Belves Well played, bien jugado WP Buen pollón Y la wave Bien, la ha dejado bonita, gente Control de oleadas Control de oleadas Mírate el vídeo Que estamos cerca de llegar al puto millón en ese vídeo Me hace ilusión Hay que dar el ultimísimo golpe Espero que me haga Echo Si viene Echo ahora mismo Pues me cago en la puta Yo ahora mismo, ahí está Ahí meto tal paliza Lo que pasa es que puede estar Echo por línea por aquí Mira, meto un warito aquí Este war es bueno ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ay! Me voy a matar porque lo he hecho mal Lo he hecho mal, tío Estaba muerta, tío Me trae Echo Si viene Echo estoy muerto, tío No me ha gustado nada Como he hecho ahí, tío Soy muy tonto, gente Soy muy tonto Me va a baquear Bro Me sabe que estaba baiteando o algo Hasta que digo Oye, bro Que no se mueve Ahora mismo, pobrecillo, ¿eh? Al que le pegue, chaval Al que le pegue Auto B doble Lo desmonto, ¿eh? Ella, ¿dónde estará? Yo Pa, pa, pa Pa, 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 pa Vamos a B doble Que era obvio Que ha usado B doble Y te ha saltado y va a morir Estaba viendo en Minion Como he bajado a la vida Digo, va a morirte Va a morirte Va a morirte Hostia, bro Que me muero Que hostia mete con la... Con el Divine, ¿eh? Hijo de p***a Déjame lo Cacho p***o Madre mía El dinero que tengo, gente 3.400 de oro tengo Que p***a locura No, hombre No, hombre Pero que intenta ir a Camille Camille, estás troleando Tío Jorge Casanovas Haz tu cama bien Que da vergüenza De todas las putas arrugas Que tiene Me da suda Quien tiene plata Duerme como quiere Mira como me pingean Gente Germán Quiero esta partida Para Youtube Con este pantallazo Gente What a chat Hostia Me estás dejando La miniatura perfecta Chaval Collejón Nueve mesocitos ya Me gustó mucho Verte competir Nuevamente Acabamos Ya está, ¿no? Creo que necesitamos Cosmos de Lilia Vamos Una partida Dale, joder Wordip ¿Tú irías a Latinoamérica? Gente ¿Sobre este debate? ¿Sobre si irá a Latam o no? No entiendo el debate, tío Sinceramente Me va a decir Me va a decir muy racista, tío ¿Cómo cojones Que si se va a Latam O no se va a Latam, bro? No se va Y ya está Qué p***o asco, bro En Latinoamérica ¡Hay latinoamericanos! Gente, no pienso ¿Qué cojones, tío? Por favor Vamos a ser responsables Con nuestras palabras, tío Es broma A mí me encantaría ir Gente Si queréis que vaya a México Votarnos como Club 113 Como mejor podcast Que joder Mínimo Mínimo nominaos Merecemos estar, yo creo Simplemente estás aquí Y tienes que buscar Pues el que ponga Club 113 Esto A este comentario Simplemente estás aquí Y te metéis Ya está Tan fácil como he visto, gente Es un click Si estamos nominaos Iremos a México Si no, pues no Y a ver Si alguien ha visto algún podcast nuestro Y que sea Coño, me agradezco Fuera coñas Pensad que esta final Es un premio, tío Una nominación Que modaría, tío Hostia, no será Gragastop, ¿no? No me jodas Or medio, Gragastop Porque me haría un counter de cojones, tío O Gragast medio Buah, no sé Pero espero que me ha ponido Pascas MR Pero me jode Tío, ahora en principio Es tan fuerte No parece Pero siempre lo digo Es muy fuerte, tío Daño base Daño de la Q También base Es una locura El early game Este campeón Uf O sea, que fue a donde he metido, eh Y su jungla No lo veo Bueno, han forzado a flash abajo Me tengo que respetar Jugar defensivo Está aquí su junglita Pongo por ahí en medio No, hombre Udyr No, hombre Udyr Me va a congelarme, en verdad Pero bueno Esto no está bien Hostia, p*** Eso es que no lo he esperado, la verdad Pensé que iba a congelarme No, a matarme ¡Ay! Es que no estaba bien No estaba bien, gente No estaba bien pulsar ahí Soy subnormal Claro, ¿tienes flash o no? Bueno, a wave no se ve que a congelar menos La cago que flipa aquí, gente Cuando hemos matado He tenido que no pulsar Tío, que va a quedar a distante Es lo que pasa Cuando juegas Siente Deport A ver si juega contra Deport Es fácil Si no, tienes que jugar perfecto La oleada Si no, te quedas jodido Como he hecho yo He muerto por pulsar oleada Cuando no debería Y lo sabía, eh Sabía que era un error, tío De hecho Hostia, pero es nivel 6, tío Me saca muchísima experiencia Tampoco he perdido mucha wave Yo para Bueno, a ver Esta wave es enorme Todavía, pero Me sorprende Normalidad Que de hecho Perfecto todo Es que va a doble Y aún así Ha sido medio tradeo parecido En plan Cuando tenga un rune skin Sí que debajaré más Uf, si me ha caído la wave aquí Estoy jodidísimo Esto es el mayor counter de Jax, tío Congelar de la wave Buen tradeito de guarro, eh Se haría un rune skin Está muerto Matarlo es viable Puedo matarlo, eh Qué bien Es que, tío Os va a darle para adelante, tío Tiene vision aquí, creo Creo que guardeo ahí Pero os va a darle para adelante El gané está muy fuerte, realmente Está demasiado fuerte ese campeón Le he echado un par de huevos, no, chaval Le he echado un par de huevillo Me encanta en fantasmal, eh Me encanta en fantasmal con Jax, tío Uno en general Voy muy fuerte yo ahora mismo Pero también van muy fuertes estos cabrones, tío Van potentes Coño, meten, eh Coño Hostia, meten, eh Meten, 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 eh Mierda Casi me ha cargado Casi, eh Mamma mía Esta pelea se ve que no va a ser buena, tío Había que necesito fantasmal Con fantasmal hubiera sido todo diferente, tío Ocho meses con el pan a warly Uff Joder No tengo manada, tío Uy, dime que se muero Uwe doble swing, uwe doble swing, uwe doble swing Bien, lo sabía, chavales Un paso por delante Dale, muy worth it, coño No me jodas, no me jodas, no me jodas Esto va a ser partida, eh Esto va a ser literalmente partida Mamma mía Tengo que defender contra Contra cinco Pues nada, partida Han iniciado, tío Y obviamente se han muerto todos No puede morirse uno No puede no ser iniciados No puedo sacar cosas en la side Pero nada Estamos en un swing queue increíble, tío Qué locura, tío Qué locura Ha hecho Karim 10.000 de daño Qué vergüenza Qué gente más mala, tío Es que estoy con gente muy mala De ver, el mejor no le ha jugado a Totokarine Nada más por culo Es que es absurdo, tío Es muy asqueroso, tío No puede jugar top lane, tío Nada de nivel decente Porque es que trolean, tío Trolean Es que estás haciendo bien Estás jugando en side No pueden pararte No tienen demasiado engage Su máximo engage es una fecha de ashe No es que te gana un equipo de gasto Hostia, es que no pueden hacer disengage Es que tienen un Ekarine, Jarman, Rumble, Kaisa No, bro, no En plan Pueden hacer disengage No tienen tanto engage Es que van en medio de inicio Se mueren todo el rato, tío No puedes hacer nada, tío Mastome, flipa el club 113 Me lo escucho todos ¿Cuál es el mejor para ti? Para mí en el fotógrafo Hostia, Carlos, pues buena pregunta No sé decirte cuál es mi favorito, la verdad Y no lo digo Pues que es jodido, tío Voy a mirar Te voy a decir cuál es mi favorito, ¿vale? Lunay, pequeño Nicolás Hackers moló muchísimo El Dudu fue la polla, la verdad Este me parece muy top Que depende de gustos, tío Con Soto fue la polla, bro Jarman, me parece muy, muy, muy mi top Es que depende de quién te guste, tío Depende de lo que te guste, tío Porque para mucha gente será Mixwell Porque para atrás mucha gente será Yo que sé Puede ser Cindy, puede ser Es que puede ser cualquier persona, ¿sabes?